Música Señoras y señores, amigos de todo el Perú Por funciones musicales, divertidores, guay Se complace en presentar a su bebe estrella del mundo nacional A los campeones del género Chimancha Los auténticos mensajeros de Chacoya Música Paladona mantanig wangkita Chaladona mantanig wangkita Yusulika Poyino kaibita Yusulika Poyino kaibito Kaskani Kaibita Kaskani Chilele chaita toka yusti, chima chakaita tagin yusti Manada mandali wangkita, janada mandali wangkita Yusoy chakuri no kaitita kinkani Yusoy kakari no kaitito kaskani, kaitita kinkani Chilele chaita toka yusti, chima chakaita tagin yusti Ay vida, guarima vida, musu bimbo Nyohapaskai, nyohachikati Chilele chaita toka y kusmai Yusoy arisbai, ay ya kakai ya Manada mandali wangkita, janada mandali wangkita Manada mandali wangkita, janada mandali wangkita Yusoy wal, del bisni, kaitita kinkani Yusoy wal, del bisni, kaitita kinkani Yusoy wal, del bisni, kaitita kinkani Chilele chaita toka yusti, chima chakaita tagin yusti Manada mandali wangkita, janada mandali wangkita Manada mandali wangkita, janada mandali wangkita Yusoy wal, del bisni, kaitita kinkani Yusoy wal, del bisni, kaitita kinkani Kaitito kakarni, chilele chaita toka yusti, chima chakaita tagin yusti Imaningraxun, ruchayayi, guagujayayi, esteban kiste Y señora Elena Cuba, directores del programa radial Buen pastor de Chacoya Suti, risi, ya, cha, kuji, ni, to, ni, yu, cha Suti, ya, ah, huya, cha, kuji, ni, to, ni, yu, cha Konyucha, no, al, pochucha, somberu, huay, da, cha, pa, cha Pachucha, no, al, pochucha, somberu, huay, da, cha, cha Somberu, huay, da, cha, pa, cha Konyucha, no, al, pochucha, somberu, huay, da, cha Konyucha, no, al, pochucha, huay, da, cha Somberu, huay, da, cha, pa, cha Uso, cha, kuji, uso, cha, kuji Uso, cha, kuji, pastiqui, na, ka, pa Amigos, ha llegado Walter K.